Sí, en la familia nunca es la ideal, nunca es la que queremos, porque... Bueno, por un montón de factores, que vos los conocerás mejor que nosotros por tu actividad. Pero bueno, a ver, ¿cómo se puede aplicar esto de la psicología positiva para... No quiero... No voy a quedar como... Dígalo. No, digo, por ahí para no retar a un hijo o retarlo de manera... Estoy siendo muy sutil, eh, le digo. Estoy siendo muy sutil. Estás siendo muy personal. Para construir, en lugar de complicar más la cosa, ¿qué se puede perdonar y qué no? ¿Cómo? Digo, en lazos familiares. Yo quiero saber en un contexto familiar si uno es el único que quiere o desea cambiar las cosas. Al resto de la familia nadie le molesta. No le interesa. ¿Qué hace esa persona? Contra molinos de viento. Cuando además sabe y está convencida de que hay algo que cambiar. De que hay algo que es patológico. Bueno, acá nos dicen, paguen la consulta, chicos. Paguen la consulta, dejen de usar a los entrevistados. Sí, para ahorrar. Tienen razón. Pero sumaremos, vamos a ver si sumamos alguna pregunta de algún televidente también. Sí, claro que sí. Pero las nuestras las tiene que contestar. Sí, dos, cuatro. El psicólogo Gustavo Bedrocián. Y acá justo llegó un mensaje que dice, Buen día, quiero saber lo mismo que preguntó la conductora Belén. Dice, así que vamos a hacer la pregunta, que aquí pide Belén también. Y tiene que ver con, ¿qué pasa cuando en un contexto familiar solo es una la persona que sabe que algo tiene que cambiar ahí adentro? Pero es de esto, ¿no? Es luchar un poco con los morinos de viento porque tal vez sean cuatro o cinco integrantes. ¿Qué hace esa sola persona, Gustavo? Me pude ir corriendo. Es una, también otro planteo interesante porque muchas veces esto sucede y la gente lo trae a la consulta, ¿no? Porque de algún modo lo que está dentro de esa pregunta hay varias preguntas. Uno es justo o es injusto. Que yo me plante en un lugar y lo que yo doy no es lo mismo que recibo. Y hay otra pregunta también implícita y esto es posible o no es posible. Por supuesto que hay contextos donde es más fácil experimentar el bienestar emocional y hay contextos que no ayudan tanto. Pero también tenemos que entender que independientemente de eso y que la psicología positiva no niega la realidad, siempre somos un potencial factor de cambio, somos agentes de cambio. Y a veces lo que uno observa en determinadas realidades familiares es que se produce una suerte de efecto dominó positivo saludable. Como puede pasar en lo malo, pero puede pasar también en lo bueno. Porque a veces uno es parte de una circularidad donde, bueno, a partir de que no sé, no me siento reconocido, no me siento valorado, saco mi peor versión o estoy quejándome. Pero bueno, ¿qué pasa si de repente yo empiezo a tener una actitud más bondadosa, más generosa? O sea, empiezo a celebrar las cosas buenas que suceden. En algún programa aquí hemos hablado sobre el ejercicio de juntarse en familia y poder decir, bueno, a ver, pensemos en cosas buenas que hoy nos han sucedido. Seguramente nos miren y observen a ver qué es lo que estamos tomando, si el vino nos ha caído mal o no. Pero esa práctica sostenida en el tiempo hace que en esa familia se empiece a generar lo que yo denomino un clima de celebración. O por lo menos momentos de celebración, ¿no? Donde esa familia donde muchas veces vos observás que, supongamos, donde hay una situación de pareja, donde ves dos personas que están esforzándose y luchando y cierran el día y cada uno, además de tener su lucha y su cansancio, además experimenta una profunda soledad, porque hay desencuentros. Imaginemos que de repente, por lo menos, se empiece a considerar más fuertemente esta idea de que, bueno, de que somos un equipo. Claro, pero ¿qué pasa cuando no hay voluntad de las dos partes? En este caso si hablamos de la pareja, ¿no? Y como dice Paola, por ahí está uno luchando contra molinos de viento, que puede ser, digamos, cualquier integrante de la familia o la mayoría de los integrantes de la familia. ¿Qué pasa cuando por ahí estamos solos frente al mundo? Perdón, o sentimos que estamos solos frente al mundo. Porque a veces el que está al lado también tiene esa misma sensación que nosotros, ¿no? Que también está solo en el mundo. Podría ser ese el caso. Tal lo que yo recién decía, A veces el cambio de uno puede afectar a los demás. Ahora, también puede llegar a suceder, y de hecho mucha gente viene a consultar, a partir de que en algún momento alguien de la familia le puso un límite. Ajá. ¿No? Y decir, mira, la verdad que tu tendencia a vivir enojado o enojada, porque también hay una que otra mujer enojada, no solamente somos nosotros los varones, ¿no? No nos involucremos solo nosotros. Claro. A partir de un planteo firme, decir, bueno, no se puede vivir más así con vos. Hay gente que esto se lo dice su pareja, se lo dicen sus hijos. La asertividad de esto de poder ser firme no va en contra ni de la gratitud ni de la creación de un buen clima. No son conceptos que son complementarios. Ser un, vamos a decir, un difusor de la psicología positiva o alguien que practique esos principios no significa que seas una persona débil y que cualquiera te puede llegar a pisotear. Entonces, a veces también esto es importante poder plantearlo. Y algunas personas que empiezan a practicar todos estos principios que tienen que ver con un buen manejo de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, cuando perciben que no hay un, como que no se produce ese efecto dominó, que no hay un contagio, a veces se empiezan a desanimar, y esto es lógico. Pero lo que uno intenta siempre reforzar es que independientemente de la reacción que se provoque en los demás, uno mismo ya empieza a vivir mejor. Y eso ya es muy bueno, ¿no? Con las ganas de cambiar, las ganas del cambio, así desde uno. Sí, la otra, digamos, hablamos de nuestras parejas, pero podemos hablar también de nuestros hijos, ¿no? En un contexto donde el nene se lo pasa tirado todo el día con su celular en la cama y no lo puedo sacar de ahí. Uno piensa, el otro día charlábamos con otro profesional, digamos, ¿cuándo podemos ver una depresión o cuándo no? Se lo pasan todo el día en la play, falta comunicación con la familia, digamos, comen y se van, en muchos casos. Entonces, ¿cómo aplicar la psicología positiva para evitar males mayores? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Una taza de café. Una taza de café. Gracias a Habana. Por ejemplo, yo puedo agarrar y tragarme esto o puedo saborearlo, ¿no es cierto? Bueno, hay familias donde el saboreo, el disfrute, la contemplación de algo bueno no existe. Entonces, ¿qué te dicen algunos chicos? No digo que esto sea en todos los casos. Su cuarto es como su espacio de inmunidad o de protección porque salir a convivir con la familia es todo el tiempo un clima belicoso, tensión. Entonces, bueno, es un desafío para nosotros, para los adultos. Es decir, ¿cuánto nosotros favorecemos en cuanto a que los demás quieran compartir con nosotros, que nos vean saborear la vida, crear buenos momentos? Claro, es interesante el adulto para el niño también, ¿no? Que al niño le interese estar con el adulto porque tal vez le aburre, tal vez no le aporta nada en su vida, ¿no? Por eso quiere recluirse en la habitación. Hay un dicho que yo lo compro, ¿no? Y es que la gente que crece suele ser gente. Atractiva y atrayente. Atractiva porque la verdad es que es que es lindo esa persona, independientemente del aspecto físico, que me parece que los que viven en la dimensión del bienestar se ponen un poco más lindos que los que viven amargados. Tiene para enseñarme, tengo para aprender de esa persona, ¿no? Te genera una energía distinta. Exacto. Es atractivo y además atrayente. Funciona como un imán. Quiero pasar tiempo con esa persona. Como todos los principios de los que hablamos, ninguno en sí mismo es suficiente. Pero son principios necesarios. Hay padres que pueden ser muy atractivos y muy atrayentes. Igualmente su hijo quiere vivir en la dimensión de la tecnología. Aún así, me parece que tenemos que asumir nuestra responsabilidad al respecto. ¿Qué clima nosotros generamos? Está bueno. No, el tema de la responsabilidad es eso. Si cae todo en el adulto, porque yo creo que el padre muchas veces debe pensar qué hice mal para que este chico esté todo el día como un autista, o bueno, en esa situación de autismo, sin relacionarse con nadie, por lo menos de la familia, con su teléfono, con su tablet, con su compu, lo que fuere. Entonces, no sé si la culpa, pero por ahí la responsabilidad, si realmente es toda de los padres. No, 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 está bien. No es toda de los padres. Creo que es responsabilidad de los padres también ser muy firmes con respecto al uso de la tecnología, porque a veces también viene bien. Llegué cansado del trabajo, tengo que hacer mis cosas, la tablet, el celu, la play, o lo que fuera. Después vienen las consecuencias. Claro, el pibe no joroba en ese momento, o está ahí tranquilo, a lo sumo estará hablando con otros si están jugando en línea. Pero bueno, también dentro de la asertividad, a veces hay situaciones donde uno tiene que plantarse y decir, hasta acá, enreglar. Aunque eso implique el enojo por 24 horas de un adolescente. 24, 48, 72. Porque también, si no habla de nuestra inmadurez, para no soportar un, vamos a decir, un estado de freezer emocional que nos ponga un hijo que cuando percibe que no lo podemos bancar eso, entiende que irse al cuarto ofendido dando un portazo es muy útil. Es muy útil, se consigue de ese modo lo que uno quiere y uno le está dando un refuerzo de un estilo manipulatorio. Una vez me dijeron, dice, no hay que poner penitencias que uno como padres no pueda cumplir. Claro, viste. Pero a veces te da lástima decir, bueno, listo, ya está. Y parece que no está bien. Claro, viste, eso del momento cuando te agarra más light o el momento donde te agarra un pico de euforia y de enojo y por los próximos 48 años no vas a poder tocar la play. Después se hace difícil sostenerlo. Bueno, para el cierre, Gustavo, contanos, te quedó alguna pregunta. No, no, simplemente que si quiere hacer una pequeña reflexión respecto de que cada uno tenemos nuestros problemas y son los mayores problemas, ¿no? Yo puedo tener problemas, no me anda el teléfono, y es mi mayor problema de ahora. Sí, lo sabemos. Pero poder entender justamente que uno a veces tiene que salir de ese lugar para comprender que hay cosas realmente que pueden ser mucho peores en la vida, como cuestiones, digo, de enfermedades, de guerras, que recién en el corte hablábamos, para tratar de enfrentarnos distinto al problema de que no manda el teléfono teniendo en cuenta que hay problemas mayores, ¿no? Y disfrutar de la vida positivamente. A veces, me gusta decirlo así, tenemos que aprender a encontrar sorpresa ahí donde no hay sorpresa, ¿no? Lo repito, ¿no? Aprender a encontrar sorpresa ahí donde no hay sorpresa. Una terapeuta de todo el movimiento de la psicología positiva, que es Sonia Ljubomirsky, habla mucho de un concepto del que me parece muchos hoy en día están hablando, que es el de apreciabilidad, ¿no? El poder sorprenderse ante un café, mirar a un ser querido y entender el milagro de lo que significa tener a esa persona con vida, poder mover una mano y entender que hay un milagro en esa misma situación. Entonces, no hace falta que tenga que perder la mano para darme cuenta de cuánto me servía. No debería hacer falta. No debería hacer falta. A veces hace falta. Lamentablemente, y bueno, uno no quiere llegar a eso, pero a veces uno empieza a valorar las cosas cuando ve muy cerquita la posibilidad de perderlo, ¿no? Y a veces la gente te dice, ¿no? Lo escuchaba más de una oportunidad, pero Gustavo, yo en realidad lo que siempre quise es tener una familia, a lo que suelo responderle. Quizá ese sea el problema. Quisiste tener una familia en lugar de construir una familia diariamente. Y eso se trata, ¿no? De una construcción diaria. Gustavo, contanos sobre la charla que vas a dar, bueno, sobre psicología positiva y vida familiar, este sábado en el Dior. Bueno, fácil de recordar. Es el 18 a la hora 18. Este sábado a las 6 de la tarde vamos a estar en la confitería del Hotel Dior. Esto lo organiza la Fundación Vida para Todos. Siempre tenemos desafíos y propuestas para la familia. El taller es gratuito. Lo que nos brinda la confitería es simplemente decir, bueno, uno se toma un café o... Comen su café. Claro, claro, no se sienten ahí, no. Un vasito de agua, no. ¿Y el taller significa que uno va a tener que participar? La idea es que la gente pueda participar, pero... No, no, estaba pensando que es muy difícil también, ¿no? Cómo someterse a practicar ciertas cosas. Claro, le ponemos, en este caso, taller, incluso el espacio de la confitería tiene sus posibilidades y también sus limitaciones, pero quiere decir que uno va haciendo preguntas, que la gente participa, nadie sienta que va a estar obligada a tener que hacer algo. El que quiera simplemente escuchar va a estar bien, pero queremos... Va a ser como este desayuno, pero una merienda ahí en el Dior. Bueno, charlas, preguntas... Exacto. Buenísimo. 18 a las 18 en la confitería del Hotel Dior. Exacto. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Saludo cordial para toda la familia. Gustavo Bedrosiá, en Psicología Positiva y Vida Familiar, el sábado 18, el próximo sábado a las 18, ahí en primer piso del Hotel Dior, frente a...